En esta nueva entrega de Barbaridades Históricas voy a hablar de Roberto Vaquero y voy a rebatir muchas tonterías históricas sobre Al-Andalus y el pasado medieval español que ha dicho en un vídeo sobre la toma de Granada. Pero antes de eso, un poco de contexto para quienes no lo conozcan. Si lo conoces, pues puedes pasar directamente a la siguiente marca de tiempo. Si tú ves un canal con títulos de vídeo como Alerta Islamista en Europa, Sacamos de Quicio a Feminista Racializada o Esto es lo que estamos importando y sale un negro señalado y pone Cultura de la Violación, lo cual sería perfectamente constitutivo de delito de odio racista, ¿tú qué creerías? ¿Que es un canal de extrema derecha o de extrema izquierda? Pues este es Roberto Vaquero, secretario general del Partido Marchista Leninista y presidente del Frente Obrero. Roberto Vaquero es un José Antonio Primo de Rivera de Hacendado, que con mucha presencia digital ha conseguido emerger como líder de una pequeña secta conformada en su inmensa mayoría por hombres. Que sea un campo de nabos realmente no es un no me extraña, porque para Vaquero y sus acólitos los problemas de las mujeres son una distracción de luchas más importantes. Desde el Frente Obrero critica las políticas identitarias traídas de Estados Unidos, como la última ola de feminismo, los LGTB o las minorías raciales y que han distraído, según él, de la lucha de clases. Esto a priori es una crítica muy legítima. El problema es que luego te vas a los hechos y no he podido encontrar información de ninguna huelga laboral que el Frente Obrero haya convocado o secundado. O sea, ¿cómo persiguen exactamente la lucha de clases? En cambio, las concentraciones que el Frente Obrero ha convocado han sido para ir en contra del gobierno actual de coalición del PSOE y SUMAR. Por ejemplo, se manifestaron en contra de la reforma laboral de Yolanda Díaz, que ahora se acepta de forma bastante universal, incluso entre conservadores, que ha tenido bastante éxito en atajar los problemas estructurales del mercado laboral español, o al menos algunos de ellos. Convocaron concentraciones contra la amnistía a los independentistas o concentraciones en Ferraz frente a la sede del PSOE, igual que hicieron en personas de extrema derecha fascistas y neonazis de todo color. Hicieron escraches contra personajes de la izquierda española como Pablo Iglesias, Yolanda Díaz o Íñigo Errejón, y desde medios y perfiles de redes de derechas han dado cobertura al Frente Obrero. Si tantas simpatías despierta Roberto Vaquero y su Frente Obrero entre la derecha, quizás hay que cuestionar que realmente sean un partido de extrema izquierda. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Vaquero tiene algunas ideas vinculadas a la extrema izquierda y es un adorador de Stalin. Se ve que le gusta el totalitarismo, los gulags y las purgas. Pero predominan los elementos de extrema derecha en sus discursos, formas y estética. Lo de que es un stalinista se nota. Igual que Pablo Iglesias se cargó a todos los miembros fundadores de Podemos, Roberto Vaquero prefiere un grupito pequeño sobre el que pueda ejercer un control férreo para satisfacer así sus delirios de grandeza y el pequeño dictador que lleva dentro. Su énfasis en la disciplina, el sacrificio y el ejercicio físico haciendo flexiones o boxeo en campamentos que parecen casi de entrenamiento paramilitar, es algo más propio de la retórica y métodos del fascismo que del comunismo. También, por cierto, fue condenado hace unos años por pertenencia a un grupo criminal y a un grupo le incautaron armas blancas, lo típico que tienen grupúsculos de extrema derecha. En definitiva, Roberto Vaquero es lo que llaman un rojipardo, por mucho que lo niegue. Una tendencia que mezcla elementos de extrema izquierda y de extrema derecha. O también se ha calificado el Frente Obrero de Nazbol, una síntesis del nacionalismo con la ideología bolchevique, pisa que, como es de sobra conocido, el comunismo es originalmente internacionalista. La verdad es que no sé qué he hecho mal para que muchos de los que consumen mis vídeos en YouTube también vean al canal de Roberto Vaquero. Pero, en fin, ahora que tenemos este contexto político, vayamos a sus barbaridades históricas. Y lo que se celebra es, pues, la rendición de Boadil y el fin del dominio musulmán en la península. Hay que recordar que este dominio musulmán vino impuesto a sangre y fuego por una invasión, en este caso contra el reino visigodo, y esas tropas de invasión, de ocupación, llegaron a lo que es la actual Francia y hubo una zona en el norte peninsular que quedó libre de su dominio. Esto ya tiene varios errores e interpretaciones históricas sesgadas. Asturias fue conquistada. Hubo una guarnición bereber en Gijón y Pelayo y su grupo de seguidores los terminó por expulsar. Y por otro lado, ¿también dirías que el dominio español fue impuesto en América a sangre y fuego? Hablarías en estos términos de la conquista romana, donde las matanzas y esclavizaciones de nativos hispanos fueron muy comunes. Los romanos dominaron políticamente menos tiempo la península ibérica o partes de ella que los andalusíes. ¿Por qué entonces pretendes vender la imagen de los andalusíes como ilegítimos y en cambio no tienes ningún problema con los romanos o visigodos? La respuesta ya mala sé, y es que compras la narrativa de que Roma y el cristianismo son los pilares de la civilización occidental y de la nación española. Incluso si aceptas que hubo un traspaso de poder legal entre el imperio romano y el reino visigodo, el origen de la presencia romana ya era ilegítima por haberse impuesto a sangre y fuego, si tu razonamiento fuera coherente. Pero bueno, ya sé que de coherente nada, porque mientras que hablas de invasión musulmana, que tiene una clara connotación negativa y deslegitimadora, no harías lo mismo diciendo, por ejemplo, invasión romana de Hispania, invasión española de América o invasión cristiana del Andalus. A los que te gustan, les pones la etiqueta de conquistadores y a los que no, de invasores. Típica doble vara de medir de los nacionalistas. Esta gente que estuvo aquí durante siglos es gente que vino de otros sitios y se impuso por la fuerza a sangre y fuego. Ya sea de forma intencional o no, en tu discurso se va confundiendo y usando como sinónimos los conceptos de árabe y musulmán, cuando esto es erróneo. Se estima que en los primeros 50 años de dominio musulmán en la península llegaron entre 100 y 200 mil árabes y bereberes. Más bereberes que árabes por su cercanía. Y seguramente más cerca de los 200 que de los 100 mil. La población estimada de Hispania en aquella época era de entre 4 y 5 millones de habitantes. Así que porcentualmente la población árabe y bereber que llegó a la península representaba entre el 2 y el 5% de la población total preexistente. Hay conquistas en que sí que se hace una limpieza étnica y los conquistadores reemplazan a la población local. Pero esto no ocurrió ni en las conquistas islámicas ni en la mayoría de conquistas de la historia. Esto alguien que afirma ser historiador lo debería saber. Eres un ejemplo claro para explicar la falacia de autoridad porque madre mía la de patinazos históricos que das. Y lo triste es que luego algunos, por decir que eres historiador, creerán en lo que dices. Pero en fin, que esos que tratas de invasores, los andalusíes, eran en su inmensa mayoría nativos hispanos convertidos con el tiempo al islam. Los mismos linajes que ya estaban presentes con los visigodos, romanos y antes en la prehistoria. No sé por qué te resulta tan dramática la conversión del cristianismo al islam, de la mayoría de hispanoromanos o hispanogodos. Y en cambio ves tan natural la conversión de prácticas paganas al cristianismo de la población hispanorromana durante la Antigüedad Tardía. En Al-Ándalus hubo un proceso de arabización a nivel cultural y de islamización a nivel religioso. Y para el siglo X la mayoría de andalusíes eran de cultura árabe y de religión islámica. Hoy se celebra la toma de Granada, un homenaje a cuando los reyes católicos colonizaron... No colonizaron. Los que estaban ocupando ahí eran precisamente colonizadores. Doscientos años después habían pasado más de treinta generaciones. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y cuántas generaciones previas había habido de los hispanoromanos que era la población mayoritaria en la época de los visigodos también? Definir como colonizadores a personas con familias que o bien llevaban siglos asentadas en la península ibérica o bien provenían de familias indígenas incluso de antes de la conquista romana es ridículo. ¿Definirías como colonos a los descendientes de españoles en América en el siglo XVIII o en la actualidad, por ejemplo? ¿Definirías como hacen algunos independentistas catalanes radicales como colonos a los descendientes españoles de otras partes de España como Andalucía, Extremadura o Murcia, que son mayoritarios en Cataluña? ¿Hasta qué momento temporal dejas de definir a alguien como colon? ¿O solo pones esa etiqueta o no la pones, según te guste más o menos el conquistador o migrante? Cuando son esta gente la que hizo estas invasiones, es algo bueno, un encuentro de culturas, algo fantástico. Y sin embargo, cuando es, por ejemplo, yendo los españoles a América, es prácticamente fascismo. Cuando ni siquiera existe al fascismo, pero es colonialismo, imperialismo, de lo peor, vamos, depredando a otros. Y cuando lo hacen los árabes aquí, no pasa nada. Camufla un poco ese desprecio que se te nota al hablar todo el rato de esta gente refiriéndote a los árabes. Cuando además, otro error, es que el grueso conquistador fue Bereber. Sí, es cierto que hay quienes blanquean las conquistas musulmanas. Esto ocurre sobre todo en el mundo árabe, que presentan un discurso triunfador y providencialista y utilizan la palabra FAT para referirse a las conquistas. FAT significa abrir. Es decir, hablan de las conquistas musulmanas como si en vez de una conquista militar, los países conquistados y sus gentes hubieran recibido con los brazos abiertos el mensaje del Islam. Esta es una visión civilizadora que habla como si en la península ibérica no hubiera habido cultura antes de la conquista árabe y Bereber, y algunos llegan a omitir la violencia o las esclavizaciones de personas. Todo esto ya lo hablé en el episodio de la conquista musulmana. Pero bueno, tristemente estos son relatos imperialistas comunes en muchos países. Anda que no hay fule a tercios como tú que blanquean las conquistas españolas. Podrías ser amigo con estos musulmanes blanqueadores de sus conquistas. No sois tan diferentes en el fondo en vuestra forma de entender la historia. Y sobre lo que comentas del encuentro de culturas, esa visión, el conocido como mito de la convivencia, no se refiere a la conquista en sí misma, como aquí parece sugerir, sino a la sociedad que emergió posteriormente en Al-Ándalus. Y sí, no deja de también ser una visión errónea y romantizada, igual que hay quienes intentan vender un relato leyenda rosista para América. O sea, no hay más que conocer un poco la historia de las razias, por ejemplo, de castigo. Igual que los musulmanes, los cristianos hicieron campañas de saqueo, destrucción y captura de botín, sobre todo en forma de esclavos. En la Alta Edad Media, esto es entre los siglos VIII y X, el Emirato y Califato de Córdoba fue la potencia hegemónica de la península ibérica. Y como tal, hicieron más aceifas y sus campañas fueron más destructivas, especialmente las de Almanzor. Entre el 711 y 1085 se han contabilizado 173 aceifas que pasaron por la línea del Duero, el territorio cristiano más disputado. Y de estas, cerca del 69% fueron campañas musulmanas. Pero hubo años, como entre el 851 y 900, que hubo más aceifas cristianas que musulmanas, porque el Emirato de Córdoba estaban sumidos en un periodo de fidna, de guerra civil o de descomposición de la autoridad de los omeyas. En el 913, Ordoño II, cuando todavía era solamente rey en Galicia, hizo una campaña contra la zona que hoy es Extremadura y el Alentejo portugués, y en la ciudad de Ébora mató a todos los hombres y esclavizó a cerca de 4.000 mujeres y niños. ¿Por qué omites las razias de los cristianos? Si en la Alta Edad Media los cristianos no causaron más estragos ni esclavizaron a más gente, no fue porque no quisieran, sino porque no pudieron, porque aún los musulmanes tenían una superioridad militar. Durante la plena y baja Edad Media, quienes más destrucciones, saqueos y esclavizaciones causaron fueron los cristianos, porque claro, eran ellos los que estaban conquistando territorio. Así que menos hablar de las razias como si solo los musulmanes las hubieran hecho, porque al final, en la guerra, cristianos y musulmanes no eran muy distintos. O como los cristianos eran ciudadanos de segunda. Es cierto que los cristianos eran ciudadanos de segunda en Al-Ándalus. También lo fueron los musulmanes cuando vivieron bajo reinos cristianos. Se trataba de dominación, que esto luego sí que lo mencionas para el caso musulmán. Y es que los sometidos de otras religiones debían reconocer la supremacía de la religión que contaba con el poder político. No había pues convivencia en un plano de igualdad entre religiones en el sentido liberal actual, sino que había una coexistencia de una religión con poder político que toleraba la presencia de otras religiones abrahámicas sometidas a un estatus especial. O como a la gente que se alejaba de la ortodoxia en determinados contextos, terminaba muerta. Mucho dramatismo con esto de que los que se alejaban de la ortodoxia terminaban muertos. Tú que tan stalinista eres, cuenta que hizo Stalin con los troxistas o contra tantos otros no considerados comunistas de verdad. Dentro del Islam, como en todas las religiones, surgieron corrientes diversas y eso daba lugar a enfrentamientos que en el peor de los casos podían terminar en guerras y matanzas. Anda que el cristianismo no tiene una larga historia de ataques contra herejes que podía llevar a muertos, como contra el cristianismo, la persecución de los cátaros o las guerras de religión entre protestantes y católicos y las inquisiciones de la Edad Moderna. Lo típico de decir que yo sí que soy ortodoxo, mientras que las creencias del de al otro lado son erróneas. Como tú que dices representar a la izquierda de verdad, mientras que acusas a otros de traicionar a la izquierda y de ser unos hippies progres. Es que fue una reconquista y da igual el origen o que lo usaran ideológicamente o que es un hecho, o sea, es un hecho que sucedió y que hubo determinada gente que terminó reivindicando ese concepto de reconquista y de hecho la prueba está en que incluso se convocaron cruzadas, por ejemplo, contra los almohades. La reconquista es un discurso de legitimación de conquistas. Es propaganda política, no unos hechos como tú afirmas. La reconquista ni fue una guerra de españoles herederos del pasado romano, godo y católico contra un invasor musulmán para forjar así la unidad de España, ni fue un periodo histórico que se corresponde con la Edad Media Peninsular. Ese relato supone ignorar que la mayoría de andalusíes eran de origen nativo y que aquellos de linajes árabes y bereberes llevaban muchas generaciones asentados en la Península Ibérica. También supone reducir las relaciones entre cristianos y musulmanes como de enfrentamiento permanente. Se omiten así alianzas políticas entre cristianos y musulmanes, el comercio, amistades e incluso matrimonios interreligiosos. No hubo ni una guerra continuada ni un plan de acción pensado ya desde Pelayo, ni los cristianos conquistaban principalmente por motivos religiosos. No había nada que reconquistar porque el reino visigodo fue conquistado en su totalidad. No quedó ningún remanente del reino visigodo ni hubo una continuidad institucional con los reinos cristianos posteriores, por mucho que en las crónicas de Alfonso III de Asturias se intentase vender esta patraña. Y por otra parte, no solo el reino asturleonés y luego la corona de Castilla desarrollaron un discurso reconquistador. Hubo otros discursos de reconquista como han estudiado historiadores de verdad y no de tres al cuarto como tú. El papado de Roma, el arzobispado de Santiago de Compostela, la corona de Aragón o el reino de Navarra desarrollaron sus propios discursos que eran bastante diferentes a las turleonés y castellano que ha sido el que ha acabado prevaleciendo al transformarse en el relato del nacionalismo español. Todo esto ya lo estudié en el episodio dedicado a la reconquista. Que algunos cristianos creyesen que tenían el derecho a apropiarse de las tierras de los andalusíes no significa que su discurso tuviera coherencia con la realidad histórica. Los tares de Rusia decían que Rusia era la Tercera Roma, la China Imperial, que ellos eran el centro del mundo y por eso sus vecinos les debían rendir tributo. O la Alemania nazi justificaba la colonización alemana del este de Europa y la deportación o exterminio de sus gentes por sus principios de raza superior aria y de la supuesta necesidad de nuevas tierras para la supervivencia del pueblo alemán. U otro ejemplo, los setarras se veían a sí mismos como herederos de los gudaris, los combatientes nacionalistas vascos de la guerra civil. En una guerra étnica contra colonos españoles por la liberación de la nación vasca. ¿Significa esto que estas narrativas nacionalistas, para legitimar unas acciones, se correspondían con la realidad histórica? No. La cuestión es que hay mitos históricos que por más falsos que sean, tienen un impacto en la realidad. Y por eso hay que combatir las mentiras históricas. Y la narrativa de la reconquista es una de ellas hoy usada, por ejemplo, para mantener un discurso anti-inmigración y anti-musulmán. Si quieres unas políticas migratorias distintas me parece muy bien, pero deja la historia en paz para justificar esa postura. Los nacionalistas españoles que compráis esto de que, bueno, sí que existió la reconquista porque los cristianos medievales lo creían y tal, lo que me pregunto es, si dentro de 500 años te encontrases con un panfleto de nacionalistas catalanes independentistas, ¿creerías acríticamente lo que pone en ese papel? Los historiadores de verdad hacen un análisis crítico de las fuentes, cosa que tú aquí no pareces hacer. Europa y España ahora actualmente no son países islámicos ni deberían serlo. En Albania, Kosovo o Bosnia y Herzegovina hay una mayoría de población musulmana. ¿Por qué defines lo europeo en contraposición al islam? No son europeos los albaneses según tú. Aquí tenemos a nuestro querido Alfonso VIII que precisamente luchó contra la barbarie. ¿Por qué identificas la barbarie con el islam? ¿Eran gente de bien acaso los cruzados que en Jerusalén masacraron a toda su población, incluidos a cristianos? ¿Y por qué reivindicas a Alfonso VIII como parte de la historia de España y no haces lo mismo con Abderramán I, por ejemplo? Mira, el imperio español puede tener muchas cosas malas, pero precisamente el imperio español lo que hizo fue mestizarse. Pero vamos a ver, ¿tú no eres anti-inmigración? Y no en un sentido obrerista de decir que la inmigración de países menos desarrollados son una herramienta de los capitalistas para mantener así los salarios bajos. No, lo haces en un sentido xenófobo, de rechazo cultural y en una concepción de choque de civilizaciones entre Occidente y el mundo islámico que es propia de parte de la derecha. ¿Por qué la inmigración española en América y su mestizaje está bien, pero en cambio estoy seguro que te parecería mal que un negro o un mono se folla a una española? Pues ya te lo digo yo, porque aparte de supremacismo blanco, tienes una concepción tribalista y machista en relación con las mujeres. Está bien que los españoles hagan mestizaje porque ahí se follaban a las mujeres de otros, pero no está bien cuando los extranjeros se follan a nuestras mujeres, entendiéndose por nuestras, las españolas o europeas en general. Es curioso esto de que los nacionalistas españoles y follatercios como tú veáis con buenos ojos el mestizaje o habléis de que el imperio español fue un pionero en los derechos humanos, cuando luego diríais, aplicado a la actualidad, que esto es ideología progrewoke. Porque, ah claro, ahora no son los europeos que emigran y se van a tierras de otros, sino que son migrantes de otros continentes los que vienen a Europa. Por otra parte, ahora hablando en términos culturales, el mestizaje o criolización desde un punto de vista positivo se ve como una mezcla de elementos culturales, pero desde un punto de vista negativo también puede verse como una destrucción de culturas, en este caso las sometidas por el dominio colonial y cuyos elementos pueden convertirse en algo folclórico y más de apariencias, más banal que algo sustancioso. La romantización del mestizaje lleva a ocultar las circunstancias violentas y coloniales de este proceso, así como las desigualdades y discriminaciones que aún se arrastran en sociedades de Hispanoamérica. En Venezuela, Cuba, Colombia o Argentina hubo políticas nacionales de inmigración para fomentar la inmigración europea. Eran políticas de blanqueamiento racial, para mejorar la raza desde su punto de vista, ya que consideraban que había demasiados negros o indígenas en sus países. Estos problemas de racismo estaban, por supuesto, influidos por ideas del mundo anglosajón del siglo XIX y XX, pero también por ideas racistas heredadas de la realidad colonial hispana. Y negar u ocultar eso es un insulto a la inteligencia y a los que se han visto perjudicados por estas ideas. Sin embargo, lo que tienen más al norte, lo que hicieron fue exterminar a los indígenas. Típico fue de Atercios que hace cherry picking y repite este mantra. Tanto ingleses como españoles tuvieron colonias de explotación, donde los conquistadores solo eran una élite explotando los recursos naturales y humanos del territorio conquistado, por ejemplo, en la India británica o en el Perú español. Como también tuvieron colonias de poblamiento, es decir, lugares con poca población indígena, que fue básicamente exterminada y sustituida por colonos. Los colonizadores españoles, por ejemplo, eliminaron por matanzas, esclavizaciones y trabajos forzados a la población nativa de las islas canarias o las islas bajo dominio español del Caribe. ¿Por qué no comentas también esos casos? Pero, ah, claro, que luego tu narrativa de follatercios de ingleses genocidas y españoles, hombres, no mujeres, que se mezclaban con la población local, se iría abajo. ¿Y los árabes y luego los turcos no hicieron peor todavía las cosas? Este juicio de valor está emitido de forma muy gratuita y me gustaría ver qué criterios definen ser peor o mejor y datos que apoyen esta afirmación de que fueron peores comparados con los europeos en general o los españoles en particular. Y es que la historia la han contado de los vencedores. ¡Qué vencedores! ¡Qué vencedores! Y los cristianos son ahora mismo, vamos, unos apestados aquí. Nosotros también. Pero quiero decirte que ahora lo que se prima es el racializado y la persona diferente de las minorías. ¿Qué está hablando? Ojo al tono burlesco, al desprecio, a los estudios de las minorías o a la incorporación de nuevas perspectivas de investigación como la de género. Con este, que supuestamente es comunista pero que tiene mucho más en común con la extrema derecha, seguiría haciéndose la típica historia política, diplomática y militar de toda la vida y lo demás, pues nada, no es importante. Mejor solo hacer la historia de las élites como se ha hecho siempre, claro que sí. ¿Las mujeres, los pobres, las minorías étnicas o religiosas o los esclavos? Nada, todo eso no es importante. De verdad que es que es ridículo que intente presentarse como izquierdista de verdad y como historiador. Expulsan a miles de personas. Como todos en esa época o les obligan a convertirse. Que hace que muchos se conviertan al catolicismo. Pues claro, como hicieron los musulmanes también. Esto es por su mayor parte falso. Las conversiones forzosas solo ocurrieron en época de los almohades, en una interpretación totalmente tergiversada del islam y ignorando los preceptos del Corán contra las conversiones forzosas. Para el siglo X, los musulmanes eran la mayoría social en Al-Ándalus y esas conversiones se habían producido voluntariamente. Puedes decir que había un componente de presión social y fiscal para islamizarse. Pero si aplicas esa lógica de cuestionar que fueran voluntarias, también lo debes aplicar a la cristianización de Hispania en tiempos del Bajo Imperio. Y eso no veo que lo hagas. Y ya ni hablamos de las conversiones, estas sí que forzosas, de judíos en época visigoda, las conversiones de andalusíes bajo dominio cristiano o las de muchos nativos americanos. Las conversiones forzosas y expulsiones de cristianos y judíos en Al-Ándalus no fueron algo inevitable. Y buena prueba de ello es que en Egipto y Oriente Medio sobrevivieron hasta el siglo XX o hasta la actualidad comunidades cristianas y judías bajo dominio musulmán. Evidentemente hay gente que reivindica la toma de forma oportunista que a mí me repugna. Pero es que si hiciéramos de esto algo de masas y algo general del pueblo, daría igual que hubiera un grupo determinado que no te guste, que reivindique no sé qué. Porque sería una cosa de todos. ¿Todos esos asistentes de las marchas militares de Corea del Norte crees que están ahí por voluntad propia? ¿Crees que esos desfiles representan a todos los norcoreanos que atienden en él? ¿O crees que en la España franquista todos los que asistían a misa eran cristianos de corazón, con la fuerte presión social que había para ir a misa y no ser sospechoso de ser rojo? ¿Pero y por qué en todos los países se pueden reivindicar los actos fundacionales del país? Esos hitos que contribuyeron a la construcción del país y aquí en España no. Dices, ¿cómo que no voy a celebrar la toma? Por supuesto. ¿Cómo que no voy a celebrar la batalla de las navas de Tolosa? Por supuesto. ¿Cómo no voy a celebrar el 2 de mayo? Por supuesto. Porque eso no es de los fascistas. Eso no es de la derecha. Eso es de todo el mundo. Las identidades colectivas son constructos sociales. Uno puede identificarse más con el relato nacional de su estado. Otro puede decir que solo es catalán. Otro que es más importante su identidad española que la catalana. Otro puede identificarse antes con ser de Cádiz que por ser andaluz o español. Otro puede anteponer en su construcción identitaria su color de piel, su orientación sexual o su ideología. ¿Es el 11 de septiembre acaso una celebración de todo el mundo? No lo es ni para todos los catalanes, porque parte de un relato victimista del catalanismo. Las festividades se institucionalizan. No siempre se celebró, por ejemplo, el 12 de octubre como el Día de la Hispanidad. Que alguien que dice ser historiador parezca omitir esto es patético. Por lo tanto, no. Esos mitos que mencionas no son de todos. Son del nacionalismo español. En lo que tiene razón es que celebrar esos mitos fundacionales no te convierte en fascista o de extrema derecha. Simplemente en nacionalista español en menor o mayor grado. Y se puede ser de izquierdas y nacionalista español. Buen ejemplo de ello serían figuras de la Segunda República como el medievalista Claudio Sánchez de Albornoz o incluso Manuel Azaña. No a la ruptura de la convivencia pacífica de las tres culturas. ¿Qué culturas? ¿Qué culturas? Y lo que se va a imponer es el Islam. ¿Cómo no hagamos algo? Para que quede del todo claro, el Islam no es una cultura, es una religión. Y por otra parte, los que hablan de tres culturas desde el andalucismo o sectores de la izquierda se equivocan porque lo correcto es hablar de tres religiones que coexistieron. Aunque cada vez se fue degradando más la situación para las minorías religiosas desde el siglo XI hasta la época almohade. En Al-Ándalus terminó por haber una cultura, la árabe. Y por lo tanto, los cristianos y judíos de Al-Ándalus estaban arabizados en su lengua, costumbres o nombres personales. Pero si es que las canciones de la guerra civil, incluso las de los rojos, la de los moros que trajo Franco y todo esto, en blanca hablan de ellos, es contra ellos. Sí, tanto por ser extranjeros alineados con el bando sublevado, como porque eran musulmanes y el enemigo para muchos izquierdistas era la religión. Franco presentó la guerra civil a los marroquíes como una guerra religiosa contra el ateísmo y marchismo. Eso permitía unir a cristianos y musulmanes. Es bien sabido que hubo soldados musulmanes en el bando sublevado que violaron a republicanas españolas, igual que muchos otros soldados en ambos bandos, porque en las guerras tristemente se produce esa violencia sexual, sobre todo contra las mujeres. Este dato casualmente lo tienen olvidado los fans de Franco, que luego tienen este discurso tan anti-inmigración y anti-islámico de que vienen manadas de inmigrantes invasores a violar a mujeres europeas. Al ser los marroquíes extranjeros, los republicanos fijaban parte de su discurso contra los moros para ver que los que traían la barbarie eran los sublevados, y que de supuesto bando nacional defensor de España, nada, porque se habían aliado con italianos, alemanes y marroquíes contra otros españoles. Esto es lo que se conoce como un discurso de alteridad que como supuesto historiador deberías conocer. En fin, aquí termina esta entrega de barbaridades históricas que, por cierto, no hubiera hecho si no fuera porque el usuario Emperador de Iberia, en mi servidor de Discord, me pasó este vídeo, así que dadle las gracias a él y uniros al servidor con el enlace de la descripción. También ahí encontrarás enlaces a la página web del programa, redes sociales o al Patreon, donde puedes apoyar mi divulgación histórica y conseguir beneficios exclusivos como accesos anticipados, votos de algunos temas de episodios de memorias hispánicas o aparecer en los créditos y ser mencionado en un episodio. Muchas gracias por tu atención, suscríbete al programa para más contenido y ¡hasta la próxima!